Boombox Esto es Titulares Deportivos, bienvenidos Hola, soy Octavio Saso y estas son las noticias más importantes del mundo del deporte en la noche de este viernes 3 de junio Mientras esperamos el juego del domingo a las 12 horas de Colombia entre la selección de mayores y Arabia Saudita Hoy el equipo juvenil derrotó 2 a 1 a Argelia en el torneo de esperanzas de Toulon en Francia También nos preparamos para una nueva jornada de los cuadrangulares finales este fin de semana Sergio Bajamón nos tiene todos los detalles Así es Octavio, este fin de semana se disputará la tercera fecha de los cuadrangulares finales en la Liga Betplay en Colombia En una jornada que empezará a perfilar a los favoritos El sábado por el grupo A a las 5 y 15 de la tarde hora de Colombia Atlético Nacional recibirá a Bucaramanga Mientras que a las 7 y 30 de la noche Junior jugará contra Millonarios en Barranquilla Este grupo tiene a Millonarios en la cima con 4 puntos Bucaramanga segundo con 3 Nacional tiene 2 unidades Y Junior es último con 1 punto El domingo por el grupo B Envigado recibirá a Medellín a las 3 de la tarde Y a las 7 y 30 de la noche Tolima recibirá equidad en Ibagué Este grupo tiene líder al Tolima con 4 puntos Medellín es segundo también con 4 unidades La equidad es tercero con 3 Y Envigado es último con 0 puntos Y se jugó una gran fecha de la Liga de Naciones de Europa con varias sorpresas Camila Castiblanco nos cuenta qué pasó este viernes Y nos adelanta el calendario del fin de semana Hola Octavio, este viernes continuó la primera fecha de la Liga de Naciones La gran sorpresa fue la derrota 2-1 de Francia a manos de Dinamarca El danés Christian Eriksen fue titular luego del problema cardíaco que tuvo casi un año atrás en la Eurocopa Francia se preocupa por la lesión de Mbappé Por su parte, Países Bajos goleó 4-1 a Bélgica A la selección belga no le anotaban 4 goles actuando de local desde el 2009 Mientras Austria también dio el batacazo al ganarle 3-0 a la Croacia de Luka Modric Ollentes en otros resultados de la jornada Kazajistán ganó 2-0 a Azerbaiyán Letonia 3-0 a Andorra Moldavia derrotó 2-0 a Liechtenstein Y Eslovaquia por la mínima se impuso a Bielorrusia Este sábado se destacan los partidos Hungría-Inglaterra a las 11 de la mañana hora de Colombia E Italia-Alemania desde la 1 y 45 de la tarde El domingo comenzará la segunda fecha de la Liga de Naciones con los encuentros Portugal-Suiza, Suecia contra Noruega y República Checa-España Todos a la 1 y 45 de la tarde Y cambiamos de deporte porque este domingo desde las 9 de la mañana hora de Colombia Se jugará la final de Roland Garros en masculino Por un lado Rafa Nadal que avanzó luego de la lesión y el abandono de Zverev Y por el otro estará jugando el noruego Kasper Rudd después que derrotó a Marin Silic Así será el rival del español Rafa Nadal jugará su final número 14 buscando ganar ese título Ya que jamás perdió un juego decisivo en París Si quieres opinar, debatir y compartir con nosotros Arroba Blu Radio Cova, Arroba Uctazazo Y con gusto te leeremos Nos reencontramos el lunes en otra edición de Titulares Deportivos Esto es lo mejor del deporte Sigan conectados con Boombox Boombox ¡Gracias!